¿Cómo está? Muy buenos días, directora. Hola, muy buenos días, Michelle, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Oiga, pues, cobra desde luego una gran relevancia, en general la tiene, pero particularmente en este momento de la pandemia, el registro civil, porque pues empiezan a indagar qué es lo que está pasando con las actas de defunción, sobre todo por aquello de la cifra no observable de muertes, las que no tuvieron un diagnóstico positivo de COVID-19. Entonces, preguntarle si se han incrementado el número de defunciones en lo que va de este año con respecto a lo que tuvimos en el dos mil diecinueve. Sí, claro que sí, bueno, sí, sí se han incrementado el número de muertes. Quiero platicarte cómo las medimos en el registro civil. Yo te puedo decir que yo, además de directa general, soy la titular de la oficialía número dos de Cuernavaca, que por el caso de la pandemia, nosotros abrimos la posibilidad de poder registrar también defunciones nosotros, cosa que no hacía la dirección general, pero por la costumbre de la gente que siempre ha registrado sus defunciones en otro lado, yo te puedo decir que en la oficialía número dos no tenemos defunciones registradas. Entonces, todas las defunciones se han registrado en las demás oficialías en el estado y ellas mes a mes nos mandan su informe para que nosotros tengamos, podamos recopilar la información. Debido a la pandemia, no hemos podido recibir los informes de los oficiales, por lo que yo te podría decir que en un en un análisis que hemos hecho, hemos visto que sí se han incrementado, no tendría yo las cifras exactas, y además por la causal de las muertes, la autoridad competente para dar esta información es la Secretaría de Salud. Entonces, esta es como el panorama del registro civil, que nosotros sabemos que se han incrementado las muertes, que yo lo que tengo que hacer es pedir los informes a cada una de las oficialías para concentrar y pues bueno, el día de mañana tener nosotros la posibilidad de saber los números exactos de cuántas son las defunciones en el estado. Oiga, y por parte de la Secretaría de Salud, ¿se les ha dicho cuáles son aquellos diagnósticos que resultan atípicos y que podrían entonces ir a esta concentración para efectos de saber quiénes de todas las personas que han fallecido pudieran estar ligados al coronavirus? Hemos tenido reuniones con la Secretaría de Salud y pues bueno, lo que nos dijeron es que los certificados de defunción pueden tener ciertas variantes que definitivamente algunas van a tener COVID confirmado, algunas otras probable COVID y que también existe la posibilidad de que digan neumonías, neumonías atípicas, pero como te digo, las causales directamente y ese tipo de análisis le correspondería a la Secretaría de Salud. Nosotros podríamos hablar de un número, de un rango de muertes para el registro civil y pues bueno, si ampliamos nosotros todas las enfermedades por vías respiratorias, pues claro que va a ser un número más alto que puede diferir con el de salud, pero en realidad el número oficial es el que otorga la Secretaría de Salud. Para la gente que lamentablemente pierde a un ser querido durante este tiempo, ¿cuál sería el procedimiento entonces a seguir, sobre todo por la primera confusión que nos decía sigue existiendo entre la población? Bueno, lo que te quiero platicar es que nosotros el 24 de abril se publicó un acuerdo con las medidas extraordinarias para el registro civil y dentro de las medidas extraordinarias está la gratuidad para todo el registro de las defunciones que sean por cualquiera de estos causales que te comentaba, para no acotarlo únicamente a las defunciones que digan COVID comprobado, se hizo, se extendió hasta probable COVID y neumonías atípicas para que la gente pudiera tener el acceso a la defunción gratuita y todos los municipios se agregaron a esta publicación, se bajó el número de requisitos, lo que tratamos de buscar era que la gente todavía que ya había pasado por esta experiencia tan difícil, tuviera más trámites y fuera hasta oneroso para ellos, por eso se declaró la gratuidad y bajamos el número de requisitos para registrar una defunción. Oiga, ahora por otra parte, pues hay muchos trámites que se realizan ahí en el registro civil, entonces ¿qué ha pasado? porque también sabemos que es una cuarentena, que tienen que tomar ciertas medidas a pesar de ser un sector esencial, entonces ¿cómo están trabajando? ¿Cuáles son los trámites que sí se pueden realizar o los que podrían esperar en estos momentos? Sí, claro, en este mismo acuerdo del 24 de abril se declaró el registro civil como una actividad esencial, pero bueno, del 24 de abril en lo anterior seguimos trabajando, el registro civil nunca ha parado y al declararse una actividad esencial están disponibles para toda la ciudadanía, todos los trámites que se realizan en el registro civil, registros de nacimiento, constancias de inexistencia, aclaración de acta, reconocimiento, todo lo que se hace en la oficialía, todo está disponible, estamos abiertos de un horario de ocho y media de la mañana, tres de la tarde, en calle de la luz ochenta y ocho, estamos recibiendo a la gente con todas las medidas sanitarias correspondientes, les suplicamos a la gente que acuda únicamente una persona por trámite, que eviten llevar a los niños y también estamos pidiendo que personas de la tercera edad pues traten de no exponerse al acudir al registro civil, pueden hacer trámites con carta poder y seguimos dando todos los trámites en la dirección general y en la mayoría de las oficialías de los municipios. Agradecemos que nos haya tomado la llamada, sin duda pues información importante para la gente y vamos a estar siguiendo todos estos trámites entonces y si es que hubiera algunas especificaciones con respecto a lo primero que le preguntábamos que eran las defunciones atípicas por neumonía atípica, gracias. Muchas gracias a ustedes, excelente día. Igual para ustedes la directora general de registro civil en Morelos, Vanessa Cornejo de Ita.